Examen psicométrico. Es un examen que se debe rendir en forma obligatoria cada vez que se obtiene una licencia de conducir de cualquier clase o cuando se procede a su renovación. Consta de varias pruebas que buscan medir la capacidad de concentración y reacción frente a diferentes estímulos. Test palanca o tijera. Mide la coordinación motriz y destreza. Examen que consiste en recorrer un trazado desplazando el puntero, formando dos palancas desde un punto de partida hasta el punto final en un tiempo determinado máximo de 60 segundos y con un máximo de dos errores. Los errores son exceder el tiempo de 60 segundos, salirse del circuito, levantar el puntero. No se puede estar más de 5 segundos afuera del trazado. Ese tiempo se va sumando cada vez que se sale. Test punteado. Evalúa la coordinación motriz. Consiste en un disco metálico giratorio y un plato con tres orificios que gira a cierta velocidad constante. La prueba consiste en introducir el puntero presionando en el centro de los orificios, un tiempo de 30 segundos sin saltarse la secuencia. Se debe tener un mínimo de 24 aciertos y un máximo de 23 errores. Los errores son tocar fuera de los círculos, tocar con el puntero los bordes del orificio, no hundir las plaquetas. Test de reacción. Evalúa la reacción frente a un estímulo. Consiste en sentarse frente a un monitor donde aparece un semáforo de dos luces, verde y roja, y con una pedalera con freno y acelerador que se debe usar solo con el pie derecho. Se presiona el acelerador, pedal verde, que activa la luz verde del semáforo hasta que éste cambia a rojo. Y en ese momento, lo más rápido posible, se debe frenar usando el mismo pie derecho. Al frenar, se apaga la luz roja, con lo que se completa una reacción. Luego se vuelve a acelerar y se hace el mismo proceso. Se evalúan 10 reacciones promediándose los tiempos de reacción, aprobándose el examen con un tiempo igual o menor a 0.43 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!